la usurpadora sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de la televisión del género del melodrama en especial la versión de los 90s con gabi spanit y actualmente se confirmó que se va a hacer una película de esta historia basada íntegramente en esa versión de los 90s con gabi spanit y además de que va a ser una película no va a ser una película común y corriente sino que va a ser un musical una telenovela ahora adaptada a película pero en un formato musical a mí eso me vuela la cabeza y quiero verla porque creo que nunca ha existido una telenovela musical tipo los miserables donde el 100% de la historia es cantada así nunca ha existido una telenovela y ahora se va a hacer esta película que no sabemos aún si va a ser 100% cantada yo creo que no va a ser 100% cantada pero va a tener grandes números musicales y eso va a ser un cambio total en esta historia porque aunque se han hecho muchísimas adaptaciones nunca ha existido el tema de un musical dentro de la historia vamos a ver qué tal va a ser esta telenovela ahora en formato película pero antes de empezar a hablarles de esto les recuerdo que vayan y me sigan a instagram jota mano punto días además que también les recomiendo seguir a chema en noveleando mx porque a través de sus publicaciones en esta página de instagram fue que yo me enteré de que se va a hacer una nueva versión de la usurpadora pero ahora en película si quieren estar al tanto de las noticias relacionadas con el melodrama pues vayan y sigan a chema en noveleando mx que allí siempre van a estar al día y todos nos preguntaremos si van a ser una nueva versión de la usurpadora quien va a ser paola y paulina quien va a ser carlos daniel bracho pues ya se confirmaron los actores porque incluso ya están grabando y ahora la nueva paola y la nueva paulina va a ser interpretada por isabela castillo una joven que hemos visto lucirse en tele mundo y su contraparte masculina va a ser alan estrada a quien hemos visto en pocas telenovelas yo particularmente lo recuerdo solo en amor bravío pero no sé si ha hecho otras telenovelas sin embargo sé que es actor sobre todo del teatro musical es cantante y lo hace muy bien que actualmente está produciendo su propio musical y ahora está formando parte de esta versión película de la usurpadora quienes van a estar acompañados de otros talentos mexicanos como son jesús ochoas susana zabaleta alejandra levy y cecilia tussain entre otros que aún no nos han dado la lista completa del elenco además que va a estar dirigida por santiago limón el director de la película sin de la regia que yo me la vi en amazon y me encantó una comedia muy muy buena y él está coescribiendo el guión junto con maría en ojos ya al saber que isabela castillo y alan estrada van a ser los protagonistas también todos nos preguntamos quién la va a producir y dónde la vamos a ver los productores van a ser pantaleón film esta productora que ha hecho varias producciones para cine para televisión y para plataformas de streaming y pues acá ahora va a hacer esta producción para la plataforma pantalla y a su vez yo supongo aunque no lo leí en los artículos que estuve viendo en la prensa va a también salir por las pantallas de amazon prime como pasó con el juego de las llaves que es una producción para pantalla y para amazon prime así que ojalá la usurpadora el musical esté disponible en amazon porque para latinoamérica no existe pantalla sino solamente para eeuu lo que leí en la prensa que decían los productores es que ahora como está tan de moda los 90s como tenemos tanta añoranza por esa década le pareció perfecto traer una telenovela tan icónica como es la usurpadora y adaptarla a un formato más corto como es la película y a un musical con temas muy clásicos para nosotros como latinos canciones de celia cruz de gloria stefan de ricky martin entre otros canciones que para los latinos son muy significativas y que sonaron muchísimo en los años 90 gabi spanish la famosa protagonista de su versión de los 90s de la versión más exitosa y más recordada actualmente se dice que si va a estar en este remake en esta película pero una participación especial un cameo como le llaman que confesiones de telenovelas en instagram también que es una página muy buena allí vi que publicó un videíto donde gaby está diciendo que se está preparando para grabar su participación en la película así que también va a estar muy bueno este cameo ojalá y sea un cameo bueno y no como el que pasó en la versión de betty la fea que hizo telemundo que don armando aparece o el actor que interpretaron armando jorge enrique cabello aparece pero no sucede nada simplemente se cruza con el protagonista y más nada yo habría preferido que hubiera escenas que pasara algo y no pasó esperemos que acá en la usurpadora la película gabi spanish tenga un personaje y no sea que simplemente aparezca en una escena estaría genial que el personaje intervenga con la nueva usurpadora que le dé consejos a paulina o que le dé consejos a paola para ser más mala por ejemplo eso estaría espectacular y un cambio que mencionaron en la prensa porque aún tampoco se conoce mucho de la producción es que los personajes van a cambiar de nombre por lo menos las protagonistas y ya no van a ser paola y paulina sino que ahora se van a llamar valeria y victoria ustedes cuéntenme si quieren ver esta película yo ya estoy loco por ver esta película porque me encanta la usurpadora es un gran clásico de las telenovelas y a todos nos encantan las historias de gemelas y ahora yo quiero verla en formato película yo no soy mucho de los musicales en el cine yo prefiero los musicales en el teatro porque en televisión me terminan aburriendo sin embargo al ser la usurpadora yo lo voy a mirar yo le voy a dar una oportunidad de esta película y seguramente me va a encantar porque amo este tipo de historias ustedes díganme acá abajo si la van a ver y qué les parece que isabella castillo sea la encargada de darle vida a estos dos icónicos personajes que ya no se van a llamar paola y paulina sino valeria y victoria y no olviden seguirme en instagram que abajo les dejo el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme en la aplicación ahora sí me despido y los veo en un próximo vídeo chao